de quienes puedan dirigir el partido Movimiento Renovación Nacional Morena y habrá una renovación de verdad necesaria en todo el país y en el Estado en los términos de la convocatoria ya publicada y por tanto todos que quieran dirigir a Morena que se registren la definición de quien sea el nuevo dirigente es a partir de votos en una asamblea se eligen los consejeros nacionales, 10 por cada distrito y después se reúnen en fecha, parece que por ahí en mediados de agosto y se eligen y el que tenga más consejeros, pues ese será el dirigente ya quienes aspiren pues habrán participado de manera entusiasta pero con cero votos nadie se vuelve presidente es mi opinión y respecto a qué